¡Eeeh! Ahora tenemos nuestra Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas capítulo 13 y estamos leyendo el versículo 22 al 28 Mira como dice la palabra del Señor Dígalo conmigo Pasaba Jesús por ciudades y aldeas Pasaba Jesús por ciudades y aldeas ¿Por dónde pasaba Jesús? Por ciudades y aldeas Jesús pasaba por ciudades y aldeas Él no escogía las ciudades grandes donde hay buenas ofrendas No, Él le daba para adelante Él estaba interesado y sigue interesado En predicarle el Evangelio a toda criatura Gracias a Dios Nosotros estamos en el equipo ganador Nosotros estamos con Jesucristo Amén Desde Guanare predicando A todas las ciudades A todas las aldeas A todos los que van en sus vehículos A los que están montados en los aviones A los que están en los satélites Amén Le estamos predicando Desde Guanare A toda la tierra Jesús pasaba Por todas las ciudades y aldeas Ah, pero alguien le hizo una pregunta ¿Cómo le preguntaron en el versículo 23? Son pocos los que se salvan Son pocos los que se salvan Señor Diga conmigo Señor Señor Son pocos los que se salvan Son pocos los que se salvan Como quien dice Yo creo que yo estoy salvo Señor Son pocos los que nos salvamos ¿Verdad que somos chéveres? Nosotros somos especiales ¿Verdad que somos pocos los que? Eso era lo que le estaba preguntando al Señor Señor Son pocos los que se salvan ¿Qué le respondió Jesucristo Amados hermanos? En el versículo 24 ¿Cómo le respondió Jesucristo En el versículo 24? Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Usted que me está preguntando si son pocos Esfuércese mi amigo, mi amiga Esfuércese a entrar Por la puerta estrecha Porque muchos procurarán entrar Y no podrán No podrán Oiga Después que el padre de familia Se haya levantado Y cerrado y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar A la puerta Diciendo ¿Cómo van a decir desde afuera? Tocando la puerta ¿Cómo van a decir? Señor Señor Ábrenos Él respondiendo dirá No sé De dónde sois Yo no sé quiénes son ustedes Tocando la puerta Señor Señor Epa Nos quedamos afuera Señor Como en el diluvio de Noé En el diluvio de Noé Dios Le dijo a Noé Mete los animalitos por pareja Esos animales Hermano Mire Parece que los jalaban Por las orejas El pocón de burros Alrededor del arca No solamente Van a entrar Los avispados Los que llegaron de primero Los otros por burros Váyanse para allá La primera vaca El primer toro Iban entrando de dos en dos El sapo con la rana El conejo con la coneja El gallo Con la gallina Con la gallina La tortuga Con el tortugo Con el tortugo Iban entrando en pareja El tigre Con la tigra El caballo Con la yegua Iban entrando de dos en dos Y después que entraron los animales Pero eso eran animales que venían Después que entraron los animales El Señor le dijo Mete a tu familia rápido Noé Se metió la familia Métete tú rápido Noé ¡Pah! La puerta se cerró Y empezaron los relámpagos Y los truenos Y aquellos burladores Cuando el agua iba subiendo Y subiendo Y subiendo Se montaban en las casas En los árboles Pero llegó un momento En que el agua subía Y se vinieron nadando Donde estaba el arca de Noé Y le tocaban la puerta Noé 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 Yo no tengo la llave Yo no cerré la puerta Fue Dios quien la cerró Y vinieron los familiares Y vinieron los familiares de Noé Noé Yo soy tu hermano Tu papá Tu mamá Noé No me puedes echar esa broma A mí no me vas a dejar fuera Noé Yo te prestaba el martillo Para que martillara los clavos Haciendo esa gran arca Amigo Amigo Usted me prestaba el martillo Usted me traía pan Usted me traía agua Pero usted se burlaba Cuando yo le iba a predicar La palabra de Dios Cuando yo le iba a hablar la palabra Usted se reía Usted me decía No, no, no Noé Ya vienes con la loquera Ya se te metió la loquera Tú A todo el mundo quiere estarle predicando Que si viene un diluvio Que si el fin del mundo Ya déjate de eso Noé Te estás quedando solo Nadie te quiere Todo el mundo piensa Que tú lo que estás es loco Noé Así le decían Pero ahora que la puerta se cerró Ahora que se quedaron del lado afuera Lo llamaban Seguramente llegó por ahí una viejecita Y le dijo Noé yo soy tu suegra Usted es mi suegra Usted parió a mi mujer Pero usted se quedó afuera Porque usted fue una vagabunda Que fumaba el tabaco Con la candela para adentro Usted es una vagabunda Usted decía grosería Usted se burlaba Cuando yo estaba predicando el evangelio Y usted decía Que mi mujer es una loca Porque ella me hace caso Y ella cree A la palabra de Dios Que yo he recibido Ahora usted Usted será mi suegra Pero usted se queda afuera también Y llegaron los cuñados Hermanos Ahí llegaban hasta los alcaldes Seguramente que el gobernador Seguramente que los ministros Epa Noé Usted sabe quien soy yo Yo soy el alcalde Pues usted se queda afuera Mi alcalde Usted se queda afuera Noé no me puedes hacer eso Yo te di permiso Te di permiso del ambiente Del medio ambiente Para cortar la madera Yo te ayudé Con los permisos Noé Ábreme la puerta Noé por la juera Porque si no te meto preso No, no me voy a meter preso Yo no cerré la puerta Fue Dios que la cerró Llegaba la guardia nacional Llegaban los policías Los PTJ Los DC Todas las autoridades Pero Noé no podía Abrirles la puerta Así será Mis amados hermanos Cuando el Hijo de Dios Venga por su pueblo Cuando enteremos A la patria celestial Mucha gente Que están escuchando Los matutinos Ay a mí me gusta Como habla el hermano Levi A mí me gusta Como hablan los pastores A mí me gusta Ver el cielito Que gente más especial Que gente más linda Que alegría más grande Yo pongo los matutinos Todos los días Todos los días Mire sin falta Yo pongo los matutinos Todos los días Ajá tú pones los matutinos Pero no te has puesto La mano en el corazón Para recibir A Cristo Aleluya Y si en este momento Mi Señor Viene por nosotros Aunque ponen Los matutinos Te vas a quedar Del lado afuera Y la puerta Se cerrará Oiga Esto no lo dice El hermano Puerta Esto lo dice Jesucristo Aquí en mi Biblia Cuando habla Jesucristo Las palabras Aparecen en rojo Y en este momento Yo estoy leyendo Rojo Rojito Como dice Nuestro presidente Estoy leyendo Las palabras De Jesucristo Diga conmigo Entonces Comenzareis A decir Entonces Comenzareis A decir Delante de ti Comimos y bebimos Delante de ti Comimos y bebimos Y en nuestras plazas Enseñaste Y en nuestras plazas Enseñaste Nosotros veíamos El cielito Nosotros veíamos El cielito Oíamos Los matutinos Oíamos Los matutinos De lunes a viernes De lunes a viernes Nunca nos pelábamos Un matutino Nunca nos pelábamos Un matutino Pero Os dirá Pero os dirá Como les va a decir El Señor En el versículo 27 Os digo Que no sé De donde estoy Apartado de mí Hacedores De maldad Ustedes lo que son Es unos Hacedores De maldad Señor Pero porque Si nosotros Veíamos los matutinos Si veían los matutinos Pero ustedes Nunca se arrepintieron Ustedes nunca Se pusieron la mano Aquí para recibir Al salvador del mundo Para arrepentirse De todo corazón De sus pecados Por tanto Aunque ustedes Veían los matutinos No os conozco Obradores de maldad Hacedores de maldad Y allí será Versículo 28 ¿Qué será allí? El llanto Y el crujir De dientes Allí será El llanto Y el crujir De dientes La gente Mordiéndose La lengua De dolor En el infierno En el lugar De tormento Mordiéndose De dolor La lengua Y viendo Allá arriba A Abraham A Isaac Aleluya Aleluya Al cielo Aleluya A los pastores A los maestros Aleluya A los creyentes Diga conmigo Diga conmigo Allí será El llanto Allí será El llanto Y el crujir De dientes Y el crujir De dientes La gente Mordiéndose La lengua De dolor La gente Desesperada Ay Dios mío ¿Por qué no le hice caso A los hermanos? Ay yo creía Que eso era un juego Ellos hablaban Tan bonito Yo creía Que eso era Para entretenernos Yo creía Que eso era Como Radio Rochela Yo creía Que eso era Como el sábado ¿Cómo se llama El sábado ese? Sensacional Yo creía Que eso era Como el sábado Sensacional Yo creía Que eso era Un reality Yo creía Que el hermano Puerta Y a Henry A los pastores Que están con él Yo creía Que les pagaban Para distraer Al mundo Porque vienen Las elecciones Yo creía Que ellos Les pagaban Por distraer A la gente No señor A nosotros No nos está pagando Nada Que el señor Reprenda al diablo Aquí estamos nosotros Sudando la gota gorda Con cinco horas Metidos aquí Con estas lámparas Tan fuertes Nos encandilan Como unos cachicamos Nos alumbran Y nosotros aquí Contentos Amados hermanos Predicando el evangelio La palabra de Dios Para que la gente Se arrepienta De sus pecados Para que dejen De estarse matando Para quitarse un reloj Un par de zapatos Una sortija Un vehículo No haga eso Que el señor Reprenda al diablo La venida De Jesucristo Está a las puertas Mi amigo Arrepiéntase Ya deje de andar Haciendo maldad Ya deje de andar En la mentira En la droga En la prostitución En la homosexualidad Ya deje de andar Chismeando Ya deje de andar Haciendo lo que le desagrada A Dios Dice la Biblia Amados hermanos Que entonces Será el lloro Y el crujir De dientes En el infierno Desde el infierno Ellos nos van a mirar Será como una ventana De vidrio Transparente Desde el infierno Se ve La gente En el cielo Aleluya Ay, ay, ay Mi amigo Dice la Biblia Cuando veáis A Abraham A Isaac A Jacob A todos los profetas En el reino De Dios Y vosotros Y vosotros Estéis Excluidos Ustedes De Dios El Mesías Y Manuel Dios con nosotros En el cual Se cumplieron Todas las profecías Mesiánicas Todas las profecías Se cumplieron En Jesús Me llamó Me llamó mucho La atención Ayer Cuando me llegó Una noticia De que Más de 25 mil Hebreos Mensualmente Están buscando En Google En UTV En God TV En Facebook Están buscando Conocimiento Conocimiento Respuesta Acerca del Mesías Acerca de Yeshua Nosotros tenemos La respuesta Para ustedes Gracias a Dios La respuesta Está en la Biblia No les cuesta nada Entregue a nuestro portal www.obraluzdelmundo.org ¿Quieres saber más Acerca de la salvación? ¿Quieres saber más Acerca de la santidad? Acerca de la vida eterna? Acerca del poder de Dios Para echar fuera A los demonios? ¿Quieres saber más Acerca de las dispensaciones? Acerca de la venida De Jesucristo ¿Quieres saber más? Estamos para ayudarte Confidencialmente Vamos a responder A todas tus inquietudes No queremos Que te quedes por fuera No queremos Que seas excluido Queremos que tú seas Parte del pueblo de Dios Parte de los redimidos Parte de los que nos arrepentimos Del pecado Dimos la media vuelta Y caminamos Tras las huellas De Jesús El Mesías El Salvador Del mundo Yo te invito No te quedes afuera No te quedes por fuera Te lo ruego Con todo el corazón Y que Dios te bendiga Chielito 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 Dice la escritura porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay postreros que serán primero y primero que serán postreros aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y él le dijo ir y decir a aquella zorra he aquí hecho fuera demonio, hago curaciones hoy y mañana y el tercer día termino mi obra una de las cosas que el Señor Jesucristo continúa diciéndole a los religiosos acá es que lo que ellos tenían excluido ahora son los que van a estar en el lugar que debieron haber estado ellos fíjense que los que tendrían que estar allí serían los judíos pero ellos lo habían rechazado fíjense que la escritura dice en Juan 1.11 que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero el 12 dice más a los que le recibieron a los que creen en mi nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios nosotros los gentiles, los excluidos tuvimos la oportunidad entonces de recibir al Señor Jesucristo ahora cuando ellos debían estar allí ya no están allí ahora quien es el que está allí el borrachito que estaba tirado en la acera que creyó al Señor hoy dice la Biblia y esta palabra se ha de cumplir proféticamente son los que van a estar a la presencia del Señor ¿y por qué? porque el borrachito aunque no sabía leer el borrachito aunque no tenía dinero el borrachito aun cuando no era quizás de una nacionalidad judía ahora él si le creyó al Mesías y se constituyó judío espiritual a través de la promesa de Cristo Jesús y ese va a estar sentado allí con el Señor y tú excluido a mí me llama mucho la atención esto acá ¿no? porque no se necesita estar excluido oiga bien por ser de nacionalidad judía porque no creyeron usted también que tiene mucho dinero usted que tiene una profesión usted que cree que el dinero lo es todo que la preparación lo es todo usted si no se arrepiente también va a estar excluido y Dios en esta mañana le está diciendo que usted debe ser uno de los que reciba a Jesucristo usted debe estar junto como van a estar esos borrachitos que ahora se han convertido al Señor que no cargan una botella en la mano sino que cargan la Biblia y no es aquí nada más que en Venezuela dice que en los cuatro puntos cardinales del sur, del norte, del este y del oeste o sea que vendrán de todas partes así como hay incrédulos también hay creyentes y los creyentes no se van a quedar por fuera los creyentes van a estar de lado adentro con el Señor gozándose de la presencia del Señor Jesucristo dice y aquí hay postreros que serán primero y primero que serán postreros o sea que los que debían llegar primero eran los que hoy lo están rechazando pero los que ahora lo reciben que estaban de último tienen el primer lugar pero porque tienen el primer lugar porque el que se lo asignó no fueron los hombres el que se lo asignó fue Cristo y como lograron el primer lugar teniendo fe fe en quien en la brujería fe en el pecado en la idolatría no fe en Jesucristo porque el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá dice la escritura versículo siguiente dice aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar oiga la palabra fariseo encierra aquí la hipocresía el Señor sabía que estos fariseos eran hipócritas que ellos no venían causándole o hablando de la amenaza del Rey Herodes para que el Señor se cuidara no ellos más bien estaban tratando de intimidarlo que él agarrara miedo pero el Señor Jesucristo sabían que ellos eran hipócritas entonces que le dijo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo le dijo dígale a Herodes oye dígale a esa zorra fíjense la expresión que utilizó para darle el término que se merecía por causa del pecado que le dijo dile a esa zorra que hoy los ciegos están viendo que los mudos están hablando que yo estoy predicando el Evangelio que los paralíticos se están levantando y aquellos que me reciben van a ir al reino de los cielos conclusión conclusión y dice la escritura y le dijo y y decir fíjese aquello demonio y hago curaciones hoy mañana y el tercer día termino mi obra la obra del Señor no se va a eliminar cuando yo quiera la obra del Señor se va a terminar el día que Dios diga que se va a terminar y porque el día que se va a terminar por la sencilla y llana razón que si hay trabajo que hacer hay que terminar de hacerlo el trabajo hay que terminar de hacerlo y el dijo todavía queda día para seguir trabajando y cuando se refería al tercer día para concluir su muerte no había llegado porque tendría que también llegar la resurrección y al llegar la resurrección llegaba la promesa para nosotros porque nosotros también íbamos a resucitar con Jesucristo que Dios le bendiga y que Dios le guarde la gloria de Dios continuamos con este estudio maravilloso versículo versículo estamos en el capítulo 13 versículo 33 me corresponde a mí y dice Jesús sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa os he dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor maravillosa esta es una expresión pero tremenda de nuestro Señor Jesucristo los fariseos como hipócritas que son tratando de infundirle miedo meterle miedo engaño a nuestro Señor Jesucristo como para recordarle que ese herode fue el que le quitó la cabeza a Juan el Bautista que ese herode era malo le dijo mira, mira ese hombre te anda buscando sal y vete de aquí vete para otro lugar no agarres el camino que es camino a Jerusalén porque Jesús ya había colocado su vista su mirada a Jerusalén él tenía un plan preconcebido por Dios él tenía que dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario por eso Jesús le dice sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino como diciéndole a Herodes al principal y a todo el mundo que la obra de Dios no se detiene hoy mañana y pasado yo sigo mi camino porque el Señor sabía muy bien su tiempo él dice yo conozco mi tiempo el de vosotros siempre está presto yo termino la obra voy hoy mañana pasado mañana yo sigo mi camino ¿por qué? porque yo estos mandamientos recibí de mi Padre porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén allá iba el gran profeta el que había hablado Moisés cuando dijo dentro del pueblo levantaré un profeta el que no oiga a ese profeta y atienda el oído a esas palabras el pueblo morirá la persona morirá allá iba nuestro Señor Jesucristo a él nada lo detenía para ir camino a Jerusalén a dar su vida en rescate de muchos luego el Señor expresa quizás una de las palabras que toca la fibra de cualquier predicador aquel hombre que vino a su pueblo a los suyos vino a los suyos no le recibieron allí estaba Jesús caminando a Jerusalén a ese lugar sabía cuánto el Señor amaba a Israel cuánto amaba a Jerusalén porque de Jerusalén saldrá la palabra del Señor pero él da la exclamación y dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste Jesús está empleando lo que dice en el Salmo 91 4 la protección de Dios cuando dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro no hay cosa más tierna cuando está lloviendo y hay mucho frío y la gallina está allí con sus alitas y los pollitos salen diciendo pío pío y se corren y se meten debajo del ala de la gallina para que la gallina lo proteja con esa ternura Dios usando a una gallina para demostrarle que así Él quiso el Señor demostrar que nos cuida con toda naturaleza como un toro como sea el Señor quiere bendecirnos y cuidarnos pero tú Jerusalén has matado a mis profetas Jerusalén tú has golpeado a mis profetas yo lo que quiero es juntarlos aquí ponerlos debajo de mis poderosas alas cubrirlos protegerlos pero ustedes no quisieron es aquí dice el Señor y es el juicio de Dios vuestra casa os he dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y nosotros que conocemos la historia de Israel la historia de Israel como fue destruida en el año 70 como fueron los escombros destruidos y detrás de uno venía el otro fue cumpliéndose la palabra del Señor vuestra casa os he dejada en desierto la diáspora de los judíos dando vueltas por todas partes pero ellos van a comprobar el tiempo de la visitación de Dios cuando Jesucristo aparezca en la nube del aire y ellos aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor Israel Israel en ese instante Israel no conoció el tiempo de la visitación no entendió que quería Dios protegerlo de cuidarlo y vinieron muchos dolores y muchos quebrantos en el pueblo de Israel hasta el día de hoy hasta que aparezca Cristo pero Dios permite en esta mañana para que ese ejemplo que ha pasado en Israel no suceda con usted que usted humildemente sencillamente usted que está oyendo la palabra del Señor obedezca el mensaje de Dios que usted no solamente diga yo oigo la palabra la oigo en las plazas Jesús iba por los que enseñaba la palabra entonces la gente le obedecía pero los que no le obedecen entonces vayan a tocar la puerta cuando Cristo venga y nos vayamos en las nubes del aire diciendo que les ha pasado ahora me quiero arrepentir no no el tiempo es ahora el tiempo es hoy hoy no le suceda como le sucedió a los antidiluvianos que le tocaron la puerta a Noé para que abriera y entonces Noé no podía hacer absolutamente nada pero en este mismo momento en esta hora hay alguien que quiere hacer algo por usted y es Cristo Él es la puerta para que usted tenga y tenga vida vida en abundancia no desprecie el llamado porque nos veréis en el reino de los cielos y usted esté excluido todavía hay oportunidad aproveche ahora venga para que esté con nosotros y nos estemos juntos en el reino de los cielos cantando alabanza junto con el cielito junto con el cielo gloria gloria no tremendo palo cochinero que se llevó el diablo por la frente me parece ver el diablo como un cochinito así estirando las patas ahora lo que le falta es cácata por aquí por aquí por el huerguero por la gargantilla o ácata ya tiene el primer palo cochinero lo vamos a amarrar cuando se va como cuando se van acapar los chivos gracias al señor Henry Dios te bendiga Henry Henry le zumba con todos los hierros que el señor bendiga a mi Henry que levante mucho Henry en el cielito y en el cielote en el cielito y en el cielote que cuando usted hable no hable como que está soñoliento hay gente que hablan recostado de la silla recostado del púlpito no zúmbele así como Henry con todos los hierros en el nombre del señor que Dios me le bendiga cielito adelante pastor Reynaldo bien vamos a pasar a otra escena de la palabra del señor los milagros ahora del señor Jesucristo primero vimos la puerta estrecha luego el lamento de Jesús sobre Jerusalén pero ahora vamos a ver Jesús sana a un hidrópico dice aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo una interrogante que el señor o una pregunta que el señor les hizo a los presentes vemos algo muy importante y es que el señor se vale de cualquier cosa con tal de cumplir su propósito uno de los propósitos maravillosos del señor Jesucristo por el cual fue enviado a la tierra primero vino a salvar a salvar a su pueblo de sus pecados pero también vino como está escrito en el libro del profeta Isaías en el Món Luca que dice el espíritu de Jehová el señor está sobre mí y me envió Jehová el señor a publicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos a sanar a los enfermos bueno el señor expresó allí una serie de cosas por la cual él fue enviado a la tierra aquí nos encontramos que el señor entra en la casa de un gobernante para comer y algunos podrán pensar pero bueno el señor andaba también interesado en comida donde lo invitaban quería no lo que pasa es que el señor aprovechaba las oportunidades cuando le digo que el señor usaba cualquier cosa con tal de cumplir su propósito es que él aceptaba las invitaciones pero también andaba pendiente de las necesidades una de las cosas por la cual a mí me llama mucho la atención es que el señor no se aparece por arte de magia el señor no se aparece por casualidad no el señor no llega a tu vida por casualidad estos matutinos no son una casualidad sino que son una necesidad una necesidad en quien en centenares podríamos decir en millares de personas que no han conocido a Jesucristo que viven ajenos ajenos a la voluntad y a la palabra del señor y estamos saliendo desde aquí para toda la tierra porque en todo el mundo hay necesidad de personas que no conocen la realidad del evangelio de Jesucristo entonces aquí nos vemos que el señor se presenta en la casa de un gobernante donde sencillamente le hacen una invitación a una comida pero es que allí en ese lugar está un hombre enfermo que quizás cuantas necesidades había pasado cuantas vergüenzas habían pasado sus familiares buscando la solución de ese hombre buscando la solución a la enfermedad y no la habían logrado hasta que Dios hermano Dios usó a un hombre para que invitase a Jesús a comer en su casa pero era allí donde estaba la excelencia del trabajo del señor un hombre lo invita pero es que allí estaba la necesidad el señor acepta la invitación pero es porque él viene a cumplir el propósito por el cual fue enviado donde un hombre estaba enfermo cuando ahora yo meditaba mientras veía esto yo meditaba que el señor usó ahora un momento de que se fuese la luz porque quizás aquí en medio de todos nosotros en medio de ese cielito y de todos los que estamos aquí en este recinto necesitábamos la palabra que hoy Dios nos la dio en secreto aquí en este secreto Dios nos dio una palabra porque la necesitábamos porque Dios no hace las cosas por casualidad en Dios no insisten las casualidades en Dios insisten las oportunidades y este mi estimado amigo estimado oyente que me estás oyendo es una gran oportunidad para que tú entiendas que Jesucristo es tu salvador y tu sanador que Dios te bendiga Gloria al Señor alabado sea Dios bueno me corresponde el versículo cuatro y cinco y dice mas ellos callaron y el tomándole le sanó y le despidió y dirigiéndose a ellos dijo quien de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no le saca inmediatamente aunque sea día de reposo que maravilloso cuando este milagro poderoso que Jesucristo hizo en medio de aquella gente intérpretes de la ley aquel hombre que necesitaba un milagro de Jesucristo necesitaba ser sanado necesitaba el poder de Dios sobre su vida la restauración de su cuerpo y Jesucristo aprovechando la oportunidad porque eso es lo que Cristo quiere que nosotros le demos la oportunidad para él aprovechar la oportunidad de nosotros y algo maravilloso que aquella gente cuando vieron que Jesucristo iba a sanar aquel hombre se opusieron se opusieron porque era día de reposo y que tremendo porque la gente quizás han querido tener un protocolo para hacer las cosas y esto y aquello pero Jesucristo no estaba pendiente de eso y Jesucristo era pendiente de hacer la obra de Dios en la tierra y que maravilloso porque cuando esta gente dice Señor no es lícito hoy porque mire que hoy es día de reposo y este día de reposo no se permite hacer esto pero Jesucristo le dijo para hacer el bien para hacer el milagro para sanar y para hacer la obra de Dios no necesitamos tener cualquier día necesitamos tener solamente el poder de Dios sobre nuestra vida para actuar necesitamos tener la buena voluntad para hacer el milagro para actuar este milagro que está aconteciendo hoy de sanar cuantas personas están recibiendo la palabra de Dios cuantas personas están recibiendo el milagro de sanidad cuantas personas están recibiendo palabra de Dios en este día porque eso es lo que Dios quiere aprovechar esta oportunidad que se nos brinda a través de estos medios para aprovechar y predicar el evangelio de Cristo a todo aquel que lo reciba en el nombre de Jesús Amén Amén y dice y no le podían replicar a estas cosas observando como escogía los primeros asientos a la mesa le refirió a los convidados una parábola diciéndole cuando fueres convidado por alguno a boda no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él Amén bueno hermano este acá en la palabra del Señor podemos entender que cuando el hombre y la mujer de Dios habla la palabra de Dios no hay nadie que pueda replicarle de decirle lo contrario porque hoy en día nosotros como creyentes hablamos conforme a la palabra del Señor por eso entendemos hoy en día mi hermano que la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros porque dice la palabra del Señor esto porque en aquellos tiempos dice el Señor hablándole en parábola le decía acerca de una boda de los escogidos dice cuando nos acerquemos verdad a un lugar no tomemos los primeros asientos no sea que seamos avergonzados sabiendo que estén otros convidados esto es para aquellas personas que a lo mejor piensan verdad no estar hoy en día acá hoy en día este lugar te pertenece a ti también hombre mujer que a lo mejor no tienes verdad un lugar no te encuentras un sitio hay personas que dicen que el evangelio no es para ellos porque el evangelio no nació para ellos pero déjame decirte que el evangelio de Jesucristo nació para el pobre nació para el rico nació para el gordo para el flaco el evangelio de Cristo hoy en día se extiende por toda parte y es para todos hoy en día no hay exclusión de personas hoy en día del evangelio de Cristo hoy el evangelio de Jesucristo es para nosotros los convidados lo que hemos sido convidados aquellos que no teníamos salvación pero que hoy pasó esa salvación a nosotros que en aquel tiempo no teníamos nombre pero que hoy tenemos nombre de cristiano hombre de Dios amén eso el evangelio de Jesucristo nos alcanza hoy en día todos nosotros hoy nosotros tenemos un gran nombre y hoy el nombre de nosotros es cristiano y sabemos que en el cristianismo hay poder porque la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios y hoy podemos testificar en toda parte que Cristo sana salva y vino a salvar al pecador que Dios le bendiga el versículo 9 dice así y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este y entonces con vergüenza entonces con vergüenza ocupar el último lugar hay gente que les gusta escoger los primeros lugares buscar los primeros asientos estar de primero pero al final se ven con vergüenza sentados en el último lugar ¿por qué sucede eso? porque aquí Dios es el que convida el que invita él es el que selecciona nuestro lugar de manera que hay gente que Dios los ha puesto en lugares prominencia lugares altos pero por su enaltecimiento por su orgullo hoy están ocupando un lugar de vergüenza que Dios nos ayude para que nosotros cuidemos el lugar donde Dios nos ha puesto porque lo donde nosotros estamos es un lugar donde Dios nos tiene de manera que esperemos que Dios nos seleccione el lugar donde debemos estar amén dice el versículo número 10 más cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa pues bien dice la escritura aquí que cuando fueres convidado a algún lugar aprende aprende a amar los últimos lugares como decía el pastor anterior ajá siempre la gente ama por lo general los primeros lugares a la gente le gusta estar en el lugar de la fama le gusta estar en el lugar de la honra le gusta estar en el lugar de la distinción pero el señor nos dice a nosotros que nosotros debemos menguar el debe crecer cuando nosotros mismos nosotros mismos buscamos sentarnos en los primeros lugares y lo amamos más que en los que en los últimos lugares es por alguna razón algo se está buscando aquí en el llano en Venezuela hay un dicho muy conocido que dice el que va a salir se asoma por alguna razón la persona tiende a sentarse siempre en los primeros lugares busca fama busca esa distinción busca esa honra aquí dice la escritura ajá déjelo para que el que quiere darle honra se la dé usted ame los últimos lugares cuando usted se sienta atrás el que lo invitó vendrá seguramente a buscarlo si lo necesita y lo hará sentar en el primer lugar pero si usted se pone a buscar los primeros lugares debe saber que la escritura dice en Juan el que busca su propia gloria no es gloria si el que te invitó quiere darte honra y distinción y gloria bueno él te irá a buscar y tendrá gloria dice la escritura muy clarito delante de los que se sientan contigo a la mesa la actitud farisaica siempre el señor la condenó en los que daban limosna en los que ayunaban inclusive y en los que oraban porque muchas veces daban limosna ayudaban a la gente y era para que fueran visto de los hombres eso es exactamente lo que dice la escritura que es una actitud hipócrita la gente gusta de que le vean y esa es la razón de por qué se buscan a veces en los primeros lugares por supuesto que hay gente que necesita estar en los primeros lugares en el lugar de la distinción porque son ellos los que presiden son ellos los que deben llevar la palabra etcétera ese es un lugar que Dios le ha dado pero cuando una persona no ha sido llamado a eso y quiere entonces estar en presencia de ello hermano eso si cae mal hay algo que se llama dignidad sea usted de los que conoce su dignidad que es dignidad la honra que le ha dado Dios en medio de las personas si usted la conoce nunca querrá saltar y brincar y estar por delante de otros cuando no ha sido llamado a ser así por eso el Señor ama la humildad y la sencillez de corazón porque la humildad y la sencillez de corazón son valores que le permite a usted saber perfectamente cuánta honra le ha dado al Señor para que conforme esa honra usted ocupe el lugar que le corresponde si usted tiene más elevado concepto de sí que el que debe tener eso a Dios no le gusta pero usted sabrá siempre poner los puntos sobre la I es decir saber dónde sentarse y nunca tendrá problema por lo general el Señor lo va a llamar para darle honra y gloria delante de la gente pero que lo haga Dios no lo haga usted forzadito por usted mismo Dios lo guarde y Dios lo bendiga amén gloria a Dios dice aquí el versículo 11 porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido vemos que la palabra del Señor es viva y eficaz más cortante que espada de doble filo hermanos queridos aquí nos dan una enseñanza muy grande de no ocupar puestos que no nos quieran dar hermanos queridos porque aquí dice que cualquiera que se enaltece será humillado si hermanos antes del quebrantamiento viene la altive de espíritu aleluya gente que se quiere ser mejor que los demás yo hago lo mejor no hermanos Jesucristo no tiene que ver con eso Jesucristo es el que llama capacita al que llama lo exalta ese es Jesucristo hermanos queridos vemos Moisés cuando estaba hablando allí Moisés era tartamudo hermanos queridos y nada le dijo fue Dios que llamó a Moisés aleluya y esto me trae memoria hermanos queridos la palabra del Señor que cualquiera que se enaltece es el peligro Jesucristo dijo aprende de mi que soy manso y humilde de corazón y hallare descanso para vuestras almas hay gente que esta cansada corriendo buscando puestos hermanos queridos andan locos corriendo hermanos queridos buscando puestos así no se trabaja en el Señor hermanos queridos en el Señor tenemos que aprender a ser siervo siervo servir hermanos queridos si usted quiere crecer en Dios tiene que servir aleluya esto me recuerda a mi cuando llegué a una misión aquí en Guanare me decían el recoge basura hermanos queridos mi familia mi esposa mi hijo aquí está el recoge basura sirviéndole al Señor todavía pero muchos donde están todavía hermanos queridos entonces es importante humillarse delante de Dios que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde continuamos con el estudio de la palabra nos ubicamos en Lucas 14 me corresponde el 12 y el 13 dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado más cuando hagas banquete llama a los pobres los mancos los cojos y los ciegos bien aquí estamos estudiando vemos con respecto a los convidados o a los invitados a las bodas yo creo que esto va es un escarmiento a las personas que son un tanto pícaras porque en los versículos anteriores se veía como se explica que hay personas que cuando son invitados a cualquier reunión pues quieren estar allí de primero y van y se sientan sin pensar que de repente ese puesto está allí reservado para otra persona que no necesariamente tenga mayor estatus que usted o sea más importante sino que simplemente así fue reprogramado entonces usted pasa por la vergüenza de tener que levantarse de ese lugar y sentarse un poco más atrás entonces es necesario ser humilde es necesario tener la capacidad para entender de que es mejor ser convidado que llegar sin invitación porque si usted llega sin invitación a un sitio va a ser mal visto pues de esta misma manera cuando usted hace una boda y quiere invitar a sus amigos no los invite por el estatus social o no los invite por 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 la cantidad de dinero o las posiciones que tenga porque después esa persona lo va a invitar a usted y usted va a ser recompensado pensando en eso yo invito a esta persona porque de repente me puede dar un buen regalo o porque de repente me va a invitar a sus reuniones sociales el señor lo está viendo el señor está observando que tiene usted en su corazón que tiene usted en su pensamiento como está actuando usted si lo está haciendo de buena fe o si lo está haciendo de mala fe si usted hace un banquete en su casa pues invite como dice la palabra llame a los pobres a los mancos a los cojos a los ciegos y por qué no a un hidrópico que me llamó la atención que en los versículos anteriores es la única la única parte donde aparece ese término en la biblia hidrópico llama el señor en 14 Lucas 14 2 es aquella persona que sufre de hidropecia es decir que tiene una sed constante pues nosotros deberíamos tener sed constante un barrigón una barriga grande porque siempre está bebiendo líquido nosotros deberíamos tener siempre sed de la palabra del señor no es así hermano puerta constantemente alimentándonos de la palabra del señor y mirando a los pobres mirando al más necesitado y dándole si usted tiene en su casa si usted tiene ropa que no utiliza désela a los pobres si usted tiene comida de más en su casa désela al necesitado usted no imagina cuántas personas hoy en día solamente comen una vez por día cuando comen cuántas personas cuando usted está sentado en su mesa estarán deseando siquiera tener un vaso de agua o un pedazo de pan comparta y verá que le va a ir muy bien y se va a sentir regocijado usted le va a colocar la cabeza a su almohada tranquilo sabiendo que ayudó al prójimo y si usted ayuda al prójimo está ayudando a Jesucristo y si usted ayuda a Jesucristo seguro que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida y si su nombre está escrito en el libro de la vida pues entonces nos veremos allá en la nueva Jerusalén y nos gozaremos todos sabiendo que hicimos un buen trabajo allá lo espero hermano puerta que Dios me le bendiga que toda la gloria sea para el señor amén amén estás allí cielito amén toda la gloria sea para el señor gloria al señor bueno a mí me toca el 14 dice y será bienaventurado porque ellos no le pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos amén amén gloria al señor vemos que en el tiempo de hoy el hombre quiere recompensa del hombre pero más Dios nos dice en esta preciosa mañana que la recompensa no la hará de nuestro señor jesucristo en el día de la resurrección de los justos donde esto allá en el cielo acá en la tierra caminamos por calle pedragosa por calle en polverienta pero allá en el cielo tendremos una recompensa que caminaremos por calles de oro paredes de cristal estaremos a la luz de nuestro señor jesucristo y que más pedimos nosotros pedimos que Dios nos ayude a través de su santo espíritu para que no esperemos recompensa del hombre sino que esperemos la recompensa de nuestro señor jesucristo allá en el cielo amén y y ¡Suscríbete al canal!